Sin más, señor presidente, quiero darle la palabra a algunos artistas, cultores y creadores que están aquí presentes con nosotros. Tenemos a un joven creador, se trata de Etzel Salvatierra. Etzel tiene 28 años, Sierra Alta. Etzel tiene apenas... Salva la tierra también. Con 28 años es estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que aquí está todo su equipo rectoral presente. Etzel es un joven artista venezolano, productor, director audiovisual, que ha dirigido un micro de gran repercusión porque ha sido presentado en el Festival de Canes en Francia. Y tiene la particularidad de que su producción ha sido realizada exclusivamente con teléfono celular. Es decir, rompiendo también el modelo de producción de Hollywood. Una mirada descolonizadora, incluso en la producción audiovisual. Así que le damos la palabra a Etzel para que le dé la bienvenida, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Muy bien, lo decía el ministro, la cultura no se detiene. Aquí hay un ejército de cultores, artistas, que estoy seguro que nos hagan lo que nos hagan, seguiremos produciendo y seguiremos haciendo porque debemos ser arte entre las artes, como diría Martí. Y quiero además decir a Mundo Barquisimeto, porque hoy es día de San Antonio, que viva el Tamunangue, que viva el Garrote, que viva estas artes marciales importantes para nuestra cultura. Presidente, principalmente tuve la gran oportunidad de asistir al Festival de Canes y más allá del hecho cultural o el hecho farandulero, vengo acá o venimos con toda la fuerza creadora para seguir produciendo. Porque hay jóvenes que creemos en producir en Venezuela y queremos seguir produciendo en Venezuela. Esto es una ofensiva cultural y creemos que para esa ofensiva cultural es importante todas las artes. Y por supuesto, hablo desde mi trinchera que es el cine, es necesario crear y darle fuerza a esa industria cinematográfica. Pero una industria que de verdad se ponga del lado del pueblo, que de verdad crea y que de verdad aporte desde los insumos que tenemos en nuestras manos. Nosotros hacemos producciones audiovisuales con lo que tenemos en nuestras manos y por eso estamos impulsando encuentros, estamos impulsando un encuentro audiovisual, un encuentro de cineastas, de productores audiovisuales que creen con lo que tienen en sus manos. Con su fuerza creadora para así discutir verdaderamente un nuevo cine, un cine que de verdad esté al lado del pueblo y un cine que se haga no bajo esa estructura de la industria hollywoodense, sino aportar a la economía venezolana con nuestro cine. Si hay algo que rescatar de lo que vi allá en Francia es el apoyo que se tienen entre ellos los cultores. Y creo que es importantísimo que creemos un gran equipo, todos estos cultores que a la hora de que yo necesite o cualquiera de nuestros cineastas necesite realizar cualquier producción, sean estos artistas plásticos, sean estas personas quienes aporten esas artes para el séptimo arte. Así que quiero además de agradecerles, quiero presentarles además de esa propuesta de ese festival y seguir produciendo, creemos en producir aquí en Venezuela y agradecido totalmente con el ministro, con todas las personas que escuchan. Muchas gracias. Bueno, Excel, en primer lugar, les doy un saludo, pues un gran abrazo a todos ustedes, amigos y amigas de la cultura nacional, de la gran fuerza de resistencia del alma nacional, queridas y queridos. Gracias. Y aprovecho para tomarle la palabra a este joven barquisimetano de 28 años, tomarle la palabra con el impulso que él trae. Él está proponiendo un encuentro nacional de cineastas para un plan de un nuevo cine. Yo creo que es muy pertinente, es muy necesario, además para darle un salto, me dice el ministro, compañero, camarada Ernesto Villegas, que está contemplado un festival, pero no lo mismo un festival que un encuentro, aunque pueden ser los dos al mismo tiempo. Puede hacerse un encuentro para hacer el plan, para proponer ideas y para tomar decisiones en el marco de un festival. Es una buena idea, ¿verdad? Excel, ¿cuánto tiempo tú crees que nos echaríamos en preparar ese encuentro, ese festival conjunto? Nosotros lo tenemos planteado para el mes de septiembre, porque en este espacio queremos convocar a todos los creadores también que se postulen, que presenten su propuesta como tal. Y por supuesto acá están incluidas todas esas personas que nos pueden ayudar como Unearte, como el Senac, como estas instituciones que pueden ayudar al desarrollo y por supuesto el Ministerio de Cultura. Y la invitación es abierta a todos los creadores audiovisuales para asistir y pensarnos y encontrarnos en el punto de vista del cine. Bueno, como Ernesto Villegas es tan eficiente, ya él tenía la propuesta y me está pidiendo el dinero y todo, pues. Ernesto no propone ideas sin pedir recursos. No come coba, pues, para pedir. Por si acaso están por darle, dice. Bueno, me parece muy bien. Bien, ahora, ¿cómo es la experiencia tuya de producción cinematográfica a través de los celulares? Fíjese, presidente, nosotros... Se está bailando tamunangue aquí el... Nosotros realizamos producciones audiovisuales con los recursos que tenemos en las manos. ¿Cómo lo hiciste, pues? Más allá de apostar a la lástima, apostamos a seguir produciendo. Y un día dijimos, bueno, vamos a seguir produciendo con lo que tenemos. Tenemos nuestros teléfonos celulares. Decidimos rodar con nuestro teléfono. En varios celulares lo conectaban con nada. Con este mismo teléfono que tengo en mi mano. Creamos un estabilizador con tubos PVC. Cabe destacar que en el equipo existe también un ingeniero mecatrónico. Existen personas que están capacitadas para crear esas cosas. Y sería maravilloso que se apoye esa producción también. Porque yo hablé la otra vez, fíjate, cuando hubo el Congreso de Estudiantes de Educación Media. Yo le di una idea parecida a esta. Sin saber que existías tú y que ustedes tenían esa capacidad de producción. Imagínese tú que nosotros levantemos una escuela de cine. Y levantemos una experiencia de producción cinematográfica con los instrumentos que la gente tiene. ¿Hasta dónde podrían llegar los estudiantes, las comunas, todo el pueblo? Democratizaríamos el lenguaje cinematográfico. Y lo llevaríamos a un nivel de expansión necesario para la batalla que estamos dando nosotros por la verdad de Venezuela. Es una cosa muy importante. Más allá de lo que pensemos. Totalmente, presidente. Estos recursos que tenemos en nuestras manos son necesarios porque las personas que están en las barriadas, las personas también tienen un discurso, también tienen su narrativa, también tienen cosas que decir. Y es necesario que estas personas se apropien de estos recursos que tenemos en nuestras manos, como puede ser un teléfono celular, para contar sus historias, para narrar lo que ellos pueden narrar como experiencia. Y, por supuesto, ¿por qué no aportarlo a una industria cinematográfica? Así es, bueno. Vamos entonces cayendo y corriendo. Intervención de Etze Sierra Alta con su experiencia de producción cinematográfica con un teléfono celular que lo llevó hasta París, ¿no? Hasta Canes. Y con la propuesta que él está haciendo de hacer un encuentro festival para en ese encuentro festival en el mes de septiembre aprobar un plan especial de impulso, reimpulso y de inversión en el nuevo cine venezolano. Vamos a aprobar estos recursos. 3.300 millones de bolívares aprobados para el mes de septiembre. Avancemos. Muy bien. Excelente. Gracias, señor presidente. Gracias. Unir fuerzas, unir esfuerzos, unir capacidades para seguir avanzando. Ernesto Villegas, primer punto de cuenta. Mira, Ernesto trajo como 15 puntos de cuenta. Vamos a aprovecharlo, dijo. Está filtrado, presidente. Ya lleva uno, pues.